Trabajar en un centro de salud puede ser algo que te hace sentir muy bien. Pero a veces pasan cosas que te ponen los pelos de punta. Laura, la directora de la Escuela Media del Barrio, me contaba ayer. En lo que va del año, ya son tres las alumnas embarazadas. Una de ellas tiene 13 años. Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue un abuso. Adolescentes embarazadas, posible abuso. Ahí nomás me di cuenta que teníamos que hacer algo con esto. Convoqué una reunión en el patio del centro de salud. Me pregunto, ¿cuál es la situación en la Argentina? Magnitud del problema. ¿Cuál es la situación en Argentina? 91.600 adolescentes y 2.500 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o hija en 2016, lo cual representa el 13,4% de los nacimientos anuales. En los últimos 5 años, este porcentaje se mantuvo estable alrededor del 15%. 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años no son intencionales. 8 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años no son intencionales y la mayoría es consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Consecuencias del problema. Abandono escolar. 30% de las jóvenes que abandonaron el secundario lo hicieron por embarazo o maternidad. Barreras inserción laboral. Entre las jóvenes, quienes son madres tienen una mayor probabilidad de estar inactivas laboralmente. 56% versus 44%. 67% de las y los adolescentes y jóvenes que no estudian, no trabajan y no buscan trabajo son mujeres que cuidan niñas, niños en sus hogares. Frente a esta realidad, el Plan Eña estableció cuatro objetivos. Sensibilizar a la población en general y a las y los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia. Mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones. Potenciar las decisiones informadas de las y los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Fortalecer políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual y para el acceso a la interrupción legal del embarazo. Para cumplir con estos objetivos, a nivel territorial, el Plan implementa distintas estrategias. Educación sexual integral y asesorías en las escuelas, consejerías en los centros de salud y promoción de derechos en la comunidad. Las consejerías, la educación sexual integral y las asesorías promueven las decisiones libres e informadas. Se trabaja con los centros de salud para garantizar el acceso efectivo a los métodos anticonceptivos. Se diseñan lineamientos intersectoriales para abordar el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Alguien propuso comunicarnos con referentes a nivel provincial para que gestionaran un encuentro con responsables del Plan EÑA. Según teníamos entendido, se estaban promoviendo acciones preventivas articuladas a través de distintos dispositivos. Los invitamos, vinieron y nos contaron que trabajan en las escuelas, los centros de salud y en las comunidades. En las escuelas, educación sexual integral. La educación sexual integral promueve saberes y habilidades para que niñas, niños y adolescentes tomen decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado de su cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de su sexualidad y sus derechos. Los ejes son, el reconocimiento y ejercicio de los derechos, la valoración y el respeto con la diversidad, el conocimiento y cuidado del cuerpo y la salud, la perspectiva de género y el reconocimiento y la valoración de la efectividad. En las escuelas y los servicios de salud. Asesorías en salud integral para adolescentes en las escuelas. Este dispositivo es un nexo entre dos sectores, salud y educación, y genera un espacio de interlocución que tiene además la potencia de proponer espacios y tiempos cotidianos de encuentro entre pares y adultos, para que los y las adolescentes puedan acceder a la información válida científicamente, confiable y oportuna sobre su salud integral, brindada por un agente especializado. No reemplaza ni busca displazar a las y los docentes y su rol en el marco de la educación sexual integral. Se funda en una lógica de trabajo en equipo entre las y los referentes de ambas instituciones, escuela y efector de salud, para complementar sus funciones y roles. En los servicios de salud, consejería en salud sexual y reproductiva y provisión de métodos anticonceptivos, con énfasis en los de larga duración. La consejería brinda información adecuada y oportuna. Da lugar a las inquietudes, dudas, deseos y temores para resignificarlos. Acompaña con estrategias de promoción y educación para la salud, para la construcción de autonomía y en la concientización sobre el ejercicio de los propios derechos sexuales y reproductivos. Y además, orienta y facilita el acceso a prácticas y cuidados, como la elección de métodos anticonceptivos. En las comunidades, promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos en la comunidad, con énfasis en adolescentes no escolarizados. Apoyándose en las redes comunitarias e institucionales, se brinda información, asesoramiento y se acerca a los servicios de salud a las y los adolescentes que no estén insertos en el sistema educativo. Hasta ahora, el plan se está implementando en 36 departamentos de 12 provincias que fueron priorizadas por su alta tasa de embarazo no intencional. Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y La Rioja. Luego de este encuentro, nos dimos cuenta que tenemos un montón de cosas para hacer. Aún así, nos pareció que habíamos avanzado mucho, encontrando puntos de acuerdo, abriéndonos a otras iniciativas y comunicándonos con otras organizaciones del barrio. Estábamos tejiendo una red entre todos. Vamos a reunirnos de nuevo con el objetivo de acordar una agenda de turnos protegidos. Después les cuento.